Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 663 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy vamos a hablar de la evolución natural de la web y concretamente de la evolución de la web 2, que es donde estamos viviendo ahora mismo hacia la conocida como web 3, de la cual desde hace años se habla de ella, pero es ahora cuando realmente ha explotado esta palabra. Hablaremos qué es realmente esto de la web 3, qué significa una transición y lo más importante, cómo a día de hoy cualquier marca puede empezar a transformarse hacia la web 3. Pero antes, como siempre, si quieres mejorar tus resultados de marketing digital aprendiendo marketing digital, Entekdi, el Instituto de Marketing Digital de los Negocios, te pone a tu disposición una plataforma con más de 110 cursos online para tu formación, mentorías, tutorías y todo lo que necesitas para llevar tu marketing digital a un siguiente nivel. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en Entekdi.education y disfruta de los 30 días de prueba totalmente gratis. Hoy, pues hoy comenzamos semana, lunes 28 de noviembre de 2022 y mi nombre Juan Merodio y vamos de lleno cómo pasar de la web 2 a la web 3. Bueno, básicamente la aparición de la web 3 surge como una evolución natural de la llamada web semántica. Desde hace años hablábamos que cuando yo recuerdo cuando daba, bueno, en mis conferencias que muchas veces mencionaba esto, hacía una visión de cómo la web había evolucionado hasta día de hoy y cómo iba a evolucionar, ¿no? Entonces contaba cómo fue la web 1, cómo estábamos viviendo la web 2 y cuál era la evolución hacia la web 3, que era la web semántica y básicamente es una web la cual le empezamos a dotar de cierto tipo de inteligencia y para ello está la inteligencia artificial. Y este tipo de web que ahora ya ha llegado con todo lo que se está hablando de los metaversos e inteligencia artificial ya es una realidad, pero es una realidad que va poco a poco. Con esto quiero decir que al igual que sucede con los metaversos que están alineados con la web 3 no es algo que vaya a aparecer de la noche a la mañana o que de repente todos nos tengamos que volver locos para ver cómo hago una web 3, sino que es importante que ahora empezamos a entender qué es esto de la web 3 y cómo nuestra marca puede empezar poco a poco a dirigirse hasta este nuevo panorama, que es un panorama que va a estar aquí, es decir, no es algo que digamos bueno, lo mismo, no vamos por ahí. No, no, no. Esta es la evolución natural de internet y por lo tanto la evolución de la web y por lo tanto la evolución de cómo las marcas se relacionan con sus consumidores. Y esto es para todo tipo de empresas, pequeñas, medianas, grandes. Y esto que cada vez recorre un mundo más omnicanal, ¿no? Donde ya el mundo online y el offline prácticamente la división, no voy a decir que no existe, pero es mínima, ¿no? Porque realmente el usuario está en constantemente en los dos puntos, ¿no? Cierta hace unas cosas por el online, pero luego en el offline cierra la operación, nos informa, es decir, es algo que ya tiene que ser, cuando hablamos de este viaje de vida del cliente, tiene que estar constantemente en conjunto, ¿no? Es muy típico y esto lo haréis, ¿no? De repente en una tienda online, justamente yo el otro día, ¿no? En el corte inglés, en el Black Friday, compré un electrodoméstico que estaba muy bien de precio, pero bueno, al final dices, oye, si me lo traen a casa, pues te cobran, no me acuerdo si eran 8 euros de gastos de envío. Digo, oye, pues como voy a ir cerca, lo recojo en el punto de venta físico, donde tienen una zona que directamente con el coche, se llama click and collect, paras un momentito y lo recoges y no tiene un coste añadido. Perfecto, ¿no? Mundo online con el mundo offline como se compagina. Bien, por lo tanto, la evolución de la web 3, o la web 3 es la evolución de la web 2 y esto va muy alineado con otro tipo de estrategias de marketing digital. Por ejemplo, las redes sociales van a evolucionar también en el entorno de la web 3. Pero básicamente, la web 3 podemos decir que es una web que está basada en tecnología blockchain, tecnología de la cadena de bloques. Van a ser webs descentralizadas, es decir, que no van a ser webs que estén centralizadas en un único núcleo y van a permitir la transacción automática entre dos puntos utilizando contratos inteligentes. Y para mí esto es un resumen bastante completo de qué es una web 3. Porque a día de hoy, fijaos que la diferencia es que en una web 2 tú puedes hacer una compra, pero es una compra que realmente está guiada por medios centralizados. Pagas por tarjeta, está centralizado por un banco. Hay un servidor de la web centralizado por una empresa y además puede ser alterable la información. ¿Correcto? Bien, en la web 3, si nos ceñimos a esta definición, básicamente la relación entre las dos partes, empresa y consumidor, va a estar basada en un protocolo de tecnología blockchain donde la información es inmutable. Significa que todo lo que pase ahí va a quedar registrado y nadie va a poder alterarlo. Y esto es muy útil, sobre todo a la hora de verificar procesos. Oye, esto realmente ha sido así. Y esto es uno de los grandes potenciales que tiene la tecnología blockchain. No solo en el mundo de la web, no solo en el mundo del marketing, sino prácticamente me atrevo a decir que en cualquier aspecto diario de nuestra vida, en los próximos años lo va a cambiar. Lo va a cambiar además hacia bien. Y todo esto basado por esos contratos inteligentes. Que un contrato inteligente no es otra cosa que imaginaos un código, un código de programación que tú metes en la web y que hay una serie de reglas que se cumplen automáticamente si suceden ciertas condiciones. Es decir, si el usuario hace esto, 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 pasa esto. Voy a poner un ejemplo muy claro. Compras en una tienda online que no conoces, compras un producto y el producto te llega a casa en mal estado. O simplemente tiene una garantía pero no te gusta antes de que acabe la garantía y dices a la tienda, oye, yo quiero que me devuelvas el dinero. Y la tienda, y esto pasa, te dice, no, 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 es que no admitimos la devolución. O te dice, no, pero la devolución no es en dinero. La devolución es en un cheque o en un vale. Esto es muy típico, ¿no? Y realmente esto no puede ser así. Hay una, en Europa, hay una ley que es la ley de desistimiento que te dice que una empresa tiene que devolverte, si has usado ese producto, no, pero si no lo has usado, es, te tiene que devolvértelo por el mismo medio de pago. Bien, imagínate que aquí es la empresa de manera centralizada, te dice, oye, yo no te devuelvo el dinero. ¿Qué opciones tienes? Pues, sinceramente, pocas, ¿no? Pues al final no te queda otra que tragar. Pero imagínate que esto está regulado por un contrato inteligente. Entonces, la empresa no puede decidir si te devuelve o no el dinero. Si tú estás cumpliendo las condiciones que se pactaron, automáticamente se devuelve. Fijaos, esto es una maravilla. Pues todo esto, imaginaos a todo lo que se pueda aplicar dentro de una página web. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué tiene que evaluar una empresa para construir su presencia dentro de la Web3? Lo primero es que esto no es una campaña de marketing. Aunque a día de hoy, muchísimas empresas están utilizando esto como campaña de marketing, y no me parece mal, cuidado, pero debemos entender que el paso hacia la Web3 esto no es una campaña de marketing. Esto es una parte de una transformación digital de una empresa, de una evolución digital, y que afecta absolutamente a todos los departamentos. Porque esto va a implicar un cambio de ciertas maneras de proceder o ciertas mentalidades. Por lo que si una empresa, de repente, decide emitir una serie de tokens no fungibles, lo que se llaman NFTs, o decide tokenizar una parte de sus activos, toda la empresa debe ser consciente de qué es esto y cómo funciona. Por lo tanto, insisto, importante que aunque también se utilice el traspaso a la Web3 como una campaña de marketing, pero en pura esencia no es una campaña de marketing. Por lo que, ¿cómo podemos empezar? Oye, ¿cómo puedo empezar mi transición? Que esto es algo que además últimamente me están preguntando, me están preguntando mucho, ¿no? A través de mi canal, por ejemplo en Instagram, me llegan mensajes privados de emprendedores, de empresarios que me dicen, oye Juan, ¿y esto tiene sentido para mi empresa? ¿Cómo puedo empezar para entrar en la Web3? Lo primero, tienes que pensar en modelos de co-creación. ¿Qué es la base de la Web3? Co-crear. Y esto cambia mucho el cómo funcionamos ahora la mayor parte de las empresas a cómo van a funcionar en unos años la mayor parte de las empresas. Porque en este caso, la propiedad intelectual, por ejemplo, va a pasar a ser un activo no tan centralizado, sino más descentralizado. Y esto va a dar mucho que hablar, ¿no? Y también habrá que particularizar en qué tipo de activo. Pero a día de hoy, fíjate, esta mañana tenía una reunión con el equipo, como todos los lunes, y hablábamos de este tema, ¿no? Hablábamos de que a día de hoy los vídeos se compartes, se recomparten en internet y sin citar la fuente, pero porque en muchos casos ya ni sabes la fuente, porque encuentras un vídeo que viene después de... ¿Pero eso es malo? No, al final estás distribuyendo conocimiento, estás co-creando conocimiento. Esta es en esencia también una de las bases de la Web3. Y desde el negocio, si queremos hacer esta transición, no solo es una transición tecnológica. Es una transición de cómo en la empresa se piensa, cómo se trabaja con los clientes desde el punto de vista de la co-creación. Donde además vamos a tener una visión más abierta y participativa con los fans o seguidores de nuestra marca o clientes de nuestra marca. Ya no vamos a tener que pensar en seguidores. No, es que tantas personas siguen mi marca en Instagram. No, no. Esto no va por este lado. Esto va en, bien, estas personas que apoyan de una u otra manera, como sea, a mi marca en X red social, en X plataforma, ¿cómo pueden también sentirse recompensados? Porque a día de hoy, que tú sigas una cuenta u otra en Instagram, para ti no hay ningún tipo de recompensa. ¿Cómo podemos hacer que la marca se beneficie y el usuario final se beneficie? Esto es la co-creación. Y como debemos empezar a pensar, al final tenemos que abrir la mente a nuevos modelos de relación entre consumidores y marcas, donde hay un reparto equitativo o más equitativo de valor. Y cuando hablo de valor, puede ser reparto económico o puede ser reparto de valor en su amplio concepto. Y esto, por ejemplo, ya distintos músicos lo están haciendo. Donde, como puede ser una especie de crowdfunding evolucionado, ¿no? Donde, oye, unas personas aportan algo para que una marca se cree o se lance y luego tiene una serie de beneficios. Eso es co-crear. Cada una aporta algo. Personas aportan dinero, otras personas aportan conocimiento, otras personas aportan distribución. Imagínate un influencer que de repente decide co-crear con una nueva marca y dice, oye, yo lo que voy a aportar, como tengo alcance en mi red social X, voy a aportar y se alcance. Y a cambio voy a tener X beneficio. Esto es la base de la Web3 y como marca podemos empezar a pensar en todo esto. Por lo tanto, para mí va antes un pensamiento de co-creación que una aplicación tecnológica. La aplicación tecnológica de todo esto iré en una segunda fase. A día de hoy se puede pensar y hacer cosas en términos de Web3 sin tener que cambiar la tecnología. Por supuesto. Y eso es cómo tenemos que empezar a día de hoy. ¿Cómo puedo empezar a co-crear, a tener una relación distinta con mis clientes, con mis seguidores, donde todos nos veamos recompensados de alguna manera? Y eso te irá llevando poco a poco a la aplicación y al descubrimiento de nuevas herramientas tecnológicas que potencien toda esta mentalidad que la Web3 está empezando a implantar en las marcas. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para negocios online. Si todavía no me has dejado una reseña de 5 estrellas, ¿a qué esperas? Te agradeceré enormemente. Ya sea que me escuches en Apple Podcasts, Evox, Spotify, déjame esas 5 estrellas si consideras que este podcast se lo merece. Y si me estás viendo en YouTube, déjame un me gusta para saber que te gusta este contenido y que quieres que siga haciendo más contenidos como este. Muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo podcast.